Yo creo que esto es el doble lado de la moneda, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que no afecta a la gran empresa, porque la gran empresa está por encima del salario mínimo interprofesional, sino que va a afectar a la micropime o pyme, que duramente generaba ingresos para ser autosuficientes, como para tener que mantener un salario. Va a haber destrucción de empleo, estoy segurísima. Ese quizás es el lado negativo del tema, pero yo creo que también va a forzar que determinadas empresas sean más innovadoras, más creativas, que crezca la capacidad de las personas, sus competencias, sus cualificaciones, porque puestos que pueden ser obviados van a categorizarse porque la automatización, la digitalización va a imperar en eliminar este tipo de tareas. Entonces yo creo que hay que verlo, no hay verdades absolutas y yo creo que hay que verlo desde esta doble óptica. Un sí pero no, un no, pero sí. Permíteme a la gallega que soy de pura cepa.